Mi escorpionazo, ay no, 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 ¿quién lo quiere? Acuérdate que tú eres el mejor del Zodiacu, bueno, todos los signos son maravillosos Pero para ti vas a andar muy coquetón, ¿y tú qué te creías? El rey de todo el mundo, ay que pacho mi escorpionazo Porque luego te frustras y esa persona que quieres no te pela Porque eres recaprichudo, no te hagas, tú eres así, tienes la ley de, ¿cómo se llama? Del que valió, así como que las cosas o se hacen o negro o blanco o como usted quiere Pero ya vas a estar más flexible, esa persona que sentías que no caía en tus redes va a caer Tú ya más relajado porque a ti el amor lo necesitamos Cuidado con las partes erógenas y la cauliflower porque vas a andar muy erótico Pero aprovecha o trata de ver a quién le das tu corazón y a quién le das la cauliflower Porque luego nos resbalamos y te enamoras de quien no te debes de enamorar Entonces para esta semanilla de mucha intensidad, de que el glamour Porque como un escorpión sí parejita en el mes del amor y la amistad Pues escorpión, ahora sí que checa bien tus deseos amorosos Para que no te quedes solo en esta semanilla de intensidad ¡Escorpión!